Observen cómo esta chica deja su piel con un poco de crema hidratante, iluminador y un poquito de base. Dios mío, no. Eso parece irreal. Vamos a hacerlo. Gente, yo amo estos hacks que te dejan a la piel brillosa, pero no un brillo así tan exagerado, sino aquel brillo natural. Entonces, voy a utilizar esta base de Chiclan, que ya no es tan pesadita. Es solo un poquito. Voy a utilizar un poquito de crema hidratante. Pueden utilizar la que ustedes quieran si lo quieren hacer. Y voy a utilizar este primer que tiene iluminador, que es una maravilla. Cremita. Y vamos mezclando. Y mi primer estrella con iluminador, que es de la marca Maxi Love. Es una divinura. Amo este primer, chica. Miren qué color es y deja la piel espectacular. Y seguimos mezclando. Y así. No la quise sellar porque siento como que le quita ese protagonismo del primer en la base, la cremita. Pero yo lo veo espectacular, imagínense con maquillaje. Se ve un brillo demasiado lindo. Simplemente. Y acho que sí.